Después de los 60 años, el desafío de emprender algo nuevo, ya sea un emprendimiento propio, trabajar de otra cosa, algunos a esa edad, a poco de jubilarse, en el caso de los hombres, ya las mujeres con esa opción, intentan conseguir una nueva vida económica, pensando en el bolsillo, pero también en la posibilidad de estar con alguna actividad. Pasen a tiempo, nos lo cuenta. Desde hace ya unos años, las jubilaciones son un punto complicado para la Argentina, principalmente por quedar retrasadas en relación al contexto del país. Frente a esta problemática, cada vez son más los adultos mayores de 60 que buscan emprender para ser más llevadera a su economía. Alcanzar ingresos extra alivia la preocupación mental y los mantiene activos. En relación a lo mencionado, la simple acción de llevar a cabo tareas con cierto propósito los hace sentir útiles. Tengamos en cuenta que es una generación donde muchas mujeres ocuparon toda su vida de atender la casa y la posibilidad de hacer lo que deseaban resultó prácticamente imposible. Por otra parte, las nuevas tecnologías por un momento asustaron, sin embargo, hoy se puede decir que ya no preocupa demasiado al momento de emprender. Esto se da ya que en la actualidad la gran mayoría tiene celular, sabe escanear QR o tiene alguna aplicación de mensajería instantánea. Esta situación de crisis puede despertar una manera de emprender después de los 60. Esta situación de crisis puede despertar una relación muy cierta. Esta situación de crisis puede despertar un día más seguro.